El Ayuntamiento de Musquiz, recientemente en la Junta de Gobierno, hemos aprobado el expediente para las ayudas a subvenciones, tanto culturales como deportivas. El importe de este año asciende a 139.000 euros para todas ellas y van divididas por una parte las ayudas a clubes deportivos, que son del orden de 80.000 euros, y por otro lado del orden de casi 50.000 euros para actividades culturales. Las actividades culturales están separadas. Por un lado, la partida que destinamos a diferentes actividades culturales, deportivas, etc., desde el área de cultura. Y por otro lado, tenemos una partida de 20.000 euros para las fiestas de barrios, que son tanto fiestas de la regada como fiestas de pobeña, etc. Todas ellas, las asociaciones tienen un plazo para presentar las solicitudes en la Casa de Cultura y tendrán que presentar la documentación para justificar los gastos. Por otro lado, tenemos las ayudas a los clubes deportivos, que este año rondan del orden de 81.000 euros, en la cual el objetivo es ayudar a potenciar el deporte y que los diferentes clubes del municipio puedan subsanar gastos que tienen temas de arbitraje, entrenadores, material deportivo, etc. Gracias.